¿Qué es lo que se puede utilizar en niños muy pequeños, en niños mayores? Te habrás dado cuenta que empezamos en mi caso viendo a niños, incluso desde muy pequeños, muy bebés, niños hasta de menos de un mes y una vez que se obtiene el resultado desde la primera visita enseguida los padres se interesan o bien por ellos o bien por algún familiar de más edad y tienen tendencia a que al final acabes viendo a toda la familia con la gran ventaja que supone que los medicamentos que utilizamos pueden tener en acción no solamente en ese niño sino en patologías más complejas como pueden ser las de un adulto. Me imagino que a ti te pasará justo al revés, claro. Claro, eso es. De hecho, cuando prescribo medicamentos homeopáticos en pacientes adultos o en ancianos y el tratamiento funciona, muchas veces es el propio abuelo o el padre o la madre la que me preguntan si realmente para un niño con algún tipo de problema de salud podría ser útil la homeopatía y si los niños lo pueden tomar. Y evidentemente, como tú bien dices, podemos decir que la homeopatía se puede usar desde nada más nacer hasta el momento de la muerte. Sí, tratamos, fíjate que curioso, que tratamos patologías radicalmente distintas como puede ser un cólico enlastante y a lo mejor con ese mismo medicamento que puede ser un colosintis, estamos tratando un cólico enlastante, un dolor de regla o un colon irritable o un ancolitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Bueno, con el mismo medicamento. Muchas veces les sorprende a los padres y dice a los familiares que nos acuden, tanto a ti como a mí, incluso te preguntan, bueno, y entende que darles más gránulos, ¿no? Claro, pero bueno, sabemos que la posología en homeopatía es distinta a la posología con los medicamentos convencionales y que la dosis no depende de la masa corporal ni del peso del paciente. Por eso, como están acostumbrados a que la dosis la tengamos en cuenta en función de si soy más grande, más pequeño, peso más o peso menos, les sorprende hasta que realmente se lo explicamos y al final, al cabo de poco tiempo, saben perfectamente cómo utilizar la posología porque es relativamente sencillo de aprender. Sí, incluso te dicen, y le he dado más gránulos para que le hicieran más efectos porque de eso desconocen el que realmente la posología es la misma, a pesar de que se lo expliquemos y se lo digamos. Y sobre todo, abundando un poco en lo que comentaba, la tranquilidad de que, con independencia de que la posología sea la misma, podemos utilizarlo en personas como las personas de cierta edad que están actualmente más que nunca polimedicadas, sin peligro de interacciones, sin peligro de efectos secundarios relevantes. Y sabiendo lo que se maneja, tanto a nivel médico clínico como enfermedad, como a nivel de terapéutica que estoy utilizando, los resultados pueden ser realmente, y lo son, muy buenos y no hay por qué desecharlos y hay que ponerlos en valor, en primer orden. Por supuesto, porque diríamos, por una parte, cuando prescribimos en una persona mayor polimedicada los medicamentos homeopáticos, tenemos las ventajas de seguridad, eficacia, ausencia de interacciones. Y luego, en la otra parte está la posibilidad de que, utilizando medicamentos homeopáticos, podamos deprescribir, es decir, quitar medicamentos. De hecho, yo llego a la consulta todos los días con la intención de decir, tengo que intentar quitar el mayor número de medicamentos posibles de los que realmente el paciente no necesita, porque en ancianos ahora mismo es una prioridad para los médicos de familia la deprescripción de medicamentos con efectos secundarios y con problemas importantes, como pueden ser, por ejemplo, las benzodiazepinas o otro tipo de medicamentos que pueden poner en riesgo la calidad y la cantidad de vida de estas personas. Sí, debe serlo y, de hecho, cada día se crean más unidades de polimedicados en las que realmente se valora, porque también es cierto que con tanta especialización de la medicina la impresión que yo tengo es que se ha deshumanizado tanto el tema que cada médico acota su parcela, pero no quiere saber nada de la otra patología que tiene. Eso le corresponde al otro médico, con lo cual se suma, pero muchas veces surgen medicamentos que actúan sobre lo mismo, que hay una sinergia y que realmente no se obtiene mayor beneficio por estar tomando más medicamentos con esa misma acción. Entonces, esa reducción, y sobre todo si la acompañamos de esos medicamentos que nosotros sabemos utilizar dentro de la clínica de una manera eficaz, reglada y sabiendo dónde y cuándo podemos utilizarlo, podemos desde luego, como tú dices, quitar parte de esos medicamentos que, como decía antes, es que actualmente son muchos los que toma una persona. Efectivamente, tenemos cifras alarmantes de la prevalencia de polimedicación y, de alguna manera, lo que tú dices es muy interesante, porque el pediatra del centro de salud y el médico de familia son, de alguna manera, el médico que acompaña al paciente o debería acompañar al paciente desde que nace hasta que se muere, y el que puede controlar un poco y hacer como de guía con respecto a la medicación y explicarle si realmente esos medicamentos que le han aceptado son compatibles o no, son necesarios o no, porque está la medicina, desgraciadamente, muy parcelada. Y nosotros tenemos la ventaja de esa visión, digamos, personalizada y holística de la medicina que puede ser de gran ayuda para los pacientes. Me viene ahora a colación lo que comentábamos antes de la posibilidad de utilizar el mismo medicamento para patologías muy dispares, que aparentemente son muy dispares, pero eso no deriva ni más ni menos que de las peculiaridades que tiene el medicamento homeopático en cuanto a basarse en la toxicología a la hora de la prescripción, en la acción toxicológica que tiene el medicamento. Y me venía el caso de la embarazada. La embarazada, muchos compañeros míos me las envían porque realmente cada vez los medicamentos tienen más iatrogenia, producen más problemas y no es cuestión de ir fastidiando la salud de un bebé y de una madre, y entonces me lo envían para ver si les doy alguna solución de ese tipo. Y curiosamente, pues a lo mejor el mismo medicamento que está tomando la madre para unas náuseas del embarazo, como puede ser una IPECA, lo está tomando su hijo para tratar la bronquiolitis. Bueno, pero eso es propio de los que utilizamos la homeopatía en cuanto a que conocemos por qué, cómo y en base a qué se prescribe los medicamentos homeopáticos. En la homeopatía es evidente el principio hipocrático de no hay enfermedades sino enfermos, de forma que el medicamento depende de lo que el enfermo esté sintiendo, sufriendo y teniendo como problema. Y has comentado otro aspecto que es muy importante y es el hecho de que hay determinados pacientes que por su supuesta fragilidad, como puede ser una embarazada, un anciano polimedicado, un paciente que está en una situación terminal o un paciente muy frágil, como puede ser un EPOC con pluripatología, son candidatos idóneos a un tratamiento homeopático precisamente por este énfasis que hacemos en la seguridad y la eficacia de estos medicamentos. Sí, yo creo que teniendo fundamentalmente claro, primero, que hacemos medicina porque para eso hemos estudiado medicina y somos médicos y llevamos un bagaje clínico lo suficientemente importante como para distinguir una patología de la otra y para no hacer disparates que muchas veces se nos achacan y no tienen el más mínimo sentido desde el momento en que llevamos una experiencia clínica lo suficientemente amplia como para saber dónde podemos utilizar esos medicamentos y complementar o dónde podemos pasar del medicamento convencional y utilizar un medicamento homeopático en función de patologías, sean agudas, sean crónicas o de cualquier tipo. Yo concluiría diciendo que homeopatía para todos y homeopatía sí. Gracias. Gracias.